Así es, Ramón, bueno, en este caso este documento va dirigido al PNP Jorge Luis Anco Tobalino, quien es él, es el comisario de San Martín de Alao. El asunto, suboficial PNP, por el motivo que indica, pone a disposición. Disposición superior, dice, me dirijo a usted con la finalidad de poner a disposición al suboficial de primera PNP, Pedro Xavier Cruz García. Ahí tenemos las imágenes, por favor, estamos compartiendo las imágenes de anoche. Adelante, por favor, siga, por favor. Pedro Xavier Cruz García, identificado con SIP número 31571146 y DNI número 47301508, a quien por disposición superior está siendo reasignado por necesidad del servicio y sin costo para el Estado a la subunidad a su mando. Asimismo, ha referido, PNP lleva consigo su SIP, DNI, prendas policiales, y no ha hecho uso de sus vacaciones correspondientes al presente año 2020, dice acá. O sea, le están mandando de vacaciones, para que vaya a relajarse por allá. Hago propicia la oportunidad para expresar lo de la muestra y firma Marco Antonio Alba Rondón, coronel PNP, jefe DIVOPS, Tarapoto. Muy bien, por necesidad del servicio, dice, ¿no? Debería ser un poco más claro. Y este tenor, este tenor de este documento, que además señala que por no haber hecho uso físico de sus vacaciones, lo ponemos a disposición. O sea, no tiene ningún renglón que dice, que comente, que señale el incidente de anoche. No hay. No hay, Ramón. No existe. Y de alguna u otra manera se ve ahí el tema de espíritu de cuerpo, que existe. El bendito o maldito espíritu de cuerpo. Así es, Ramón, y está mal utilizado en este aspecto. Las evidencias fueron más claras. Hay video, Ramón. Ahí lo tenemos. Ahí está el video que le están presentando los compañeros de Robedoro de Televisión. Y fíjate, ahora, me parece, me parece que él es un uso oficial superior. De primera. Porque es de primera. Porque los que salen de escuela son de tercera. Ahí fíjate lo que comentaba tu cariño. Va a bajar la mascarilla este policía y le va a decir que le sople. Y parece que alguien lo identifica. Escuchemos el audio. Si hubiera sido un civil cualquiera. Si hubiera sido Jairo, si hubiera sido Frank, si hubiera sido Jarvis, te juro que lo hacía en noticia hoy día. Lo hacía en noticia hoy día. En grilletado. En grilletado. En moto internado. Procesado y con su papeleta de 6 mil soles. Pero como es un coleguita, no pasa nada. Vamos a... He compartido en el Facebook el documento que me parece excesivamente generoso. Extremadamente franelero y extremadamente contenido de espíritu de cuerpo. Le pongo a disposición de ustedes por necesidad de personal. Y además, el señor no hizo uso de vacaciones físicas. O sea, le van a seguir pagando. Así es, Ramón. Y el doble. Porque si no has hecho uso físico de vacaciones, te tienen que pagar el sueldo. En este caso, se puede entender, Ramón, que todavía no ha llegado de repente el mes que le corresponde. No, o sea, no ha hecho uso. O sea, ya pasó el mes. O sea, no hizo uso de sus vacaciones. Lo están mandando a veranear por allá. Es increíble. Es increíble, en realidad, Ramón. Hay que primar con el ejemplo, Ramón. Hoy, por ejemplo, en Morales me parece que hicieron un operativo también en la policía. Y todo el mundo se burla de los policías. O sea, ¿hasta dónde llega la irresponsabilidad de uno de sus compañeros? El señor dice, bien claro, soy su colega. Ya he conversado con hoy y me puedo oír. Se les decapó el motelo a los policías y a las fuerzas combinadas de anoche. Son las 13 horas con 30 minutos. Una con 30 minutos de la tarde. Vamos ahora a meternos en lo que fue el mensaje del gobernador regional esta mañana. El doctor Pedro Bogarín Vargas, a las 8 con 10 minutos aproximadamente, en conferencia de prensa y cadena regional, anunció el primer caso autóctono de coronavirus. Es un ciudadano de la provincia de Marijal Cáceres, de 29 años, y que ya el 10 de marzo de este año, había hace dos semanas aproximadamente, había hecho los primeros síntomas. Le dijeron que se mantenga en cuarentena. El 18 le toman la prueba y el día de ayer, perdón, esta madrugada, se conoció los resultados. Ahora, aquí hay un vacío este Jarvis. ¿Cómo si el 10 hace los síntomas, ahora resulta ser asintomático? Pero bueno, no estamos para discutir eso. Escuchemos lo que dijo el gobernador esta mañana. Es un caso autóctono, es decir, el paciente no salió de San Martín, vive en la provincia de Marijal Cáceres. Gracias.